¿Qué tal? Muy buen día. Bueno, sesión operativa hoy día martes 2 de julio. Realizada entonces sesión operativa en vivo en compañía de nuestro amigo Rigo, que también estuvimos ahí operando en vivo él con su cuenta, nosotros con nuestras cuentas. Y mostrándoles pues, digamos que todo el ejercicio que nosotros venimos planteando desde principio de este año, yo diría que más bien desde principio del año anterior. Entonces, a principios de este año nos planteamos trabajar con ciertos capitales en empresas de financiamiento y también con capitales propios. Ustedes habrán visto en el transcurso del año un poco la dinámica de lo que han sido las diferentes cuentas, ¿cierto? Para el planteamiento de la sesión operativa del día de hoy, tengamos en cuenta que estoy operando una cuenta de PJ Capital y estoy operando una cuenta de la empresa Capital Partners. Todavía, hoy día martes 2 de julio, después de haber solicitado un retiro desde el día viernes pasado, me han ido respondiendo y me han, digamos que, hasta el momento no me han negado el pago de la empresa Capital Partners. Sabemos que Rigo sí tuvo un inconveniente con ellos bastante fuerte. Asimismo, otros operadores. Entonces, estoy a la expectativa de qué es lo que dicen, si hay alguna posibilidad de que la empresa recapacite en algunos aspectos y, bueno, ahí les estaré contando, les estaremos contando, obviamente, porque es con la comunidad y es con Rigo, ¿cierto? A ver, muchachos. Entonces, teníamos un planteamiento discrecional inicialmente para la sesión operativa del día de hoy. Y es que, como ustedes ven en pantalla, creo yo que es muy claro que el área de aceptación de las últimas sesiones nos estaba mostrando un interés alcista. Por acá teníamos esta sesión, por ejemplo, cogió un día cualquiera. Este es el 25 de junio. El precio rompía la aceptación de esta sesión del 25 de junio y para el día 26, que sería este día de acá, nosotros nos planteamos entonces que este nivel, el nivel alto, nos actuara entonces como una zona de soporte. Entonces, todos los días venimos haciendo exactamente lo mismo. Vámonos ahora con la siguiente sesión. Por acá tenemos área de interés. Nuevamente, el precio queda por encima de este nivel y al retroceso nos planteamos nosotros ejecuciones en largo. Siguiente sesión. Vámonos a hacer un pequeño repaso. Hay varias sesiones, miren. Aceptación más arriba que la sesión anterior, pero el resultado nos dio movimiento bajista. ¿Qué estamos esperando nosotros? Que el precio sobre esta zona actuará como resistencia para movimiento bajista. Siguiente sesión, que ya es la del día de hoy. Tenemos perfil de volumen sobre este sector. El precio nos rompe, retrocede y nuevamente vamos a tener nosotros en cuenta el perfil de volumen de alto valor, o el value area, como les llaman. La parte alta, le pongo acá high. Y la parte baja sería la parte low. En este caso la zona alta la debemos estar estimando nosotros como una zona de retroceso para continuación de este precio justo para la sesión anterior de esta aceptación. Ahora, esta aceptación iba a ser para nosotros una causa, si el efecto de dicha causa fue un máximo superior a los máximos anteriores, estaríamos nosotros planteando que todo esto era una zona de compras. Si nos vamos a una teoría que es bastante interesante, bastante lógica, por ejemplo, teoría de Richard Wyckoff, de un proceso de acumulación en este caso, estaríamos nosotros estimando por acá posible parada, un spring y un test. Por lo tanto, íbamos a tener una zona de automatic rally, por acá tenemos un pequeño uptrust, por acá tenemos el automatic rally, y este va a ser nuestra zona de arroyo, llevándonos pues a la metáfora del boy scout, ¿cierto? Entonces, sobre este sector íbamos a esperar que el precio nos hiciera un back y movimiento alcista. Esto en gráficos de marco temporal menor, como son los marcos temporales de un minuto. Ahora, me voy a ir de una vez a la parte gráfica, acá estamos hablando única y exclusivamente de estrategia discrecional. ¿Listo? Me voy a la parte gráfica, aquí tengo la zona que les acabo de plantear. ¿Sí? El precio llega con bastante volumen, como ustedes lo ven en la parte de abajo. Se aumenta el número de transacciones. Plantémoslo acá. Se aumenta el número de transacciones, esto nos da un resultado y un esfuerzo. Si ese esfuerzo fuera bajista, pues el resultado hubiese sido precios más bajos. Pero en este caso, este esfuerzo nos da como resultado una pequeña zona de equilibrio. Acá tenemos una pequeña zona de equilibrio, en donde el precio no es capaz mayormente de hacer mínimos ni máximos superiores. O sea, el precio se nos queda un poco ahí en la función lateral. ¿Qué tuve yo en este caso? Tuve por acá una pequeña ruptura, superando el máximo anterior. Tomo la entrada entonces en este caso porque estaría hablando de un desborde inicialmente a favor de la demanda. Se desborda la demanda en este sector, luego en este sector. Pues mucho más claro para posibles continuaciones. Me tomo la orden, estuve a punto de saltarme el stop. Que estaba por acá. Y lo saco en relación riesgo-beneficio uno a uno con volumen aislado. Y en el máximo anterior. Listo. También por acá yo tenía una zona de rechazo de un perfil de volumen que agrupaba 3, 4 sesiones anteriores. Entonces, acá tenemos operativa discrecional. Esto es una cuenta de la empresa PJ Capital. Que estamos trabajando. Vamos a ver qué tal nos bajó en ellos. Hasta el momento pues se han comportado muy bien. Listo. El precio continúa subiendo. Acá lo vemos. Estrategia discrecional. El precio continúa subiendo. Y nosotros no vamos a quedar aburridos. Porque es que dejé de ganar plata. Porque es una operativa ni mínima. Por acá iríamos con beneficios de 3,360 dólares. Vamos a quedar aburridos ganándonos 820 dólares. O sea, no podemos caer en el inconformismo permanente. En donde si ganamos, quedamos aburridos. Si perdemos, quedamos aburridos. Pase lo que pase, van a quedar aburridos. Que dejé dinero sobre la mesa. Que debía haber protegido. Que debía haber, no haber entrado. Chachos, hay que mojarnos. Hay que tirarnos al agua. Y hay que probar, ¿cierto? En este caso en particular, tenía unos condicionamientos que me estaban diciendo que el precio posiblemente sobre este sector iba a ralentizarse o se iba a devolver. Prefiero sacar mis 840 dólares, 820 dólares. Tener mi beneficio. Vámonos ahora con la estrategia de trading cuantitativo. Para esta estrategia, entonces, lo que hacemos nosotros únicamente es trazar por debajo del precio en apertura, zona de compras, por encima del precio en apertura, zona de ventas, con el indicador de swing y con el indicador de máximo y mínimo de premercado. Listo. En este caso, por encima, teníamos este swing de acá. Si nos vamos, ahí sí me toca que irme a otra plataforma. Aquí está. El precio, bueno, esto es graficado en minuto, acá graficado en minutos. Listo. Ahí está. El precio me supera la zona, supera la zona de ventas. Aquí tenemos la zona de ventas. Me ofrece aumentos en el volumen bastante particulares. Me ofrece por acá un mínimo dueño de estos dos máximos. Este sería mi punto de control. El precio rompe por debajo de ese punto de control y en medio de la sesión operativa les planteaba este volumen con dos opciones. Uno, inicialmente podría ser ventas agresivas y movimiento bajista fuerte, intención bajista. Dos, vendedores atrapados, vendedores atrapados en un proceso posiblemente de reacumulación. Solo planteé en medio del desarrollo de la sesión operativa y aquí tendríamos básicamente un proceso de Spring, Test y por aquí una parada. Básicamente acá tendríamos un proceso de reacumulación, proceso que finalmente se terminó configurando. La estrategia cuantitativa no tiene opinión, no tiene análisis si se cumple un mínimo por debajo del mínimo anterior y tenemos los techos en RCA y tenemos que entrar. Entonces en este caso nos salta el stop y nos vamos con una pérdida de la estrategia de trading cuantitativa. Muchachos, recuerdo que el día de mañana no tendremos operativa, el día jueves tampoco tendremos operativa y voy a ver la posibilidad, a lo mejor, no la descarto del todo, que el día viernes podamos hacer operativa. No estoy muy seguro, la verdad no creo. Voy a estar de viaje, pero si veo que tengo la oportunidad de compartir con ustedes la sesión operativa, lo hago sin problema. Un abrazo, que tengan muy buen día.